Guerrero, éste es el alcalde Guerrero Quítese que voy pa' encima Yo te lo digo que voy pa' la cima Mi nombre es James Río Velázquez Y mi razón por votar por Guerrero Es por su honestidad y su seriedad Guerrero, éste es el alcalde Guerrero Quítese que voy pa' encima Yo te lo digo que voy pa' la cima Ha llegado el momento Ha llegado el que